Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una semana más. Es el duodécimo webinar que realizamos de forma ininterrumpida. Sigue formando parte del ciclo de webinars que hemos hecho hasta ahora, del proyecto Amblastic es Menfacil. Y en esta ocasión el webinar de hoy va a tratar sobre una pasarela hacia la ocupación, los certificados profesionales. Luego mi compañera Maita explicará el porqué del título. Al final es un recurso, los certificados de profesionalidad son un recurso formativo que va a ayudar para muchísimas cosas. Los compañeros os explicarán en qué consisten, cómo se accede, los requisitos, la normativa y muchos más otros aspectos relacionados con los CEP. Antes de empezar vamos a presentar a Carma Jimeno que como cada semana nos acompaña en nuestro web VINAS. Hola Carma, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Muy bien. Bienvenidos a todos y a todas. Como bien decías, Cristina, una vez más, la doceaba ya versión de webinar de formación que estamos haciendo desde el ayuntamiento, desde que se decretó el tema de alarma. O sea, nos hemos tenido que confinar, lógicamente, y es una buena medida para formarnos. Yo creo que es necesario y obligado estar formados continuamente, porque nunca se sabe para qué vas a precisar y si vas a poder mejorar tu puesto de trabajo. Nosotros, nuestra intención es que vosotros acojáis toda esta formación para poder, en un momento dado, si hay que hacer un cambio de trabajo o estéis en espera de un nuevo trabajo, siempre va bien la formación. Y, por tanto, nosotros seguiremos dando este tipo de formación, yo creo que durante un tiempo, por la sencilla razón de que de momento está funcionando. Vemos que es una posibilidad, al ser virtual, pues que la gente se pueda apuntar, quitando de que estamos en julio. Y sabemos, pues que en julio ya la gente empieza a estar más de vacaciones, algunos, o con este buen tiempo, pues la gente no está tanto en casa, ¿no? Pero, bueno, seguiremos haciendo este tipo de formación porque creemos y confiamos que os va a servir. Muchas gracias a todos de nuevo y os paso, pues, con Cristina, Jessica y Maica, están aquí todas esperando a poder presentaros este webinar de hoy. Venga, buenos días y hasta pronto. Muchas gracias, Karma. Como bien dices, ¿no? Bueno, este será el último que tenemos de momento planificado. Luego, en septiembre ya valoraremos y planificaremos según vayamos viendo cómo está todo el panorama, ¿no?, de salud. Para que si todo va bien, nos vemos en septiembre. Que vayan muy bien las vacaciones, Karma. A vosotros igual, cuando ya empecemos, que todavía nos queda unos cuantos días. Todavía nos queda, nos queda. Claro, tenemos que dejar bastantes cositas cerradas porque la ciudadanía lo necesita y lo precisa. Sí, sí, muy bien. Buenos días. Pues bien, antes de empezar, os vamos a dar unas pequeñas indicaciones para interactuar con el webinar, ¿no?, para los que sois nuevos y os habéis incorporado hoy. Tanto si utilizáis tablet como móvil como portátil, os van a salir una serie de iconos. Hay uno de ellos, que es azul y es un globito, que es el chat de diálogo. Este va a ser el lugar donde podéis acceder y podéis ir haciendo preguntas a lo largo del webinar y, al final, vamos a recoger algunas de ellas y las vamos a responder en directo. Si te quedas alguna pendiente de responder, no os preocupéis que de forma individual os la responderemos. ¿Vale? Se colgará el vídeo y se colgará también un PDF con el PowerPoint que van a explicar mis compañeras. Y así están también colgados todos los anteriores que hemos realizado hasta ahora. También importante, los micros de vosotros, los asistentes, están cerrados para evitar interferencias. Entonces, no os preocupéis si habláis y no se os escucha, porque solamente nos vais a escuchar y ver a las personas que hablamos. Luego, al final del web PINA, os saldrá un cuestionario que siempre agradecemos que rellenéis, porque todo esto siempre nos ayuda a mejorar la acción que hacemos, ¿no?, de hacerlo de una forma o de otra, cambiando el horario, cualquier cosa de las que vienen en el cuestionario. ¿Vale? Es posible que los que utilicéis tablet o móvil no os dejen hacer el cuestionario, porque por un defecto del programa se cierra. Pero no os preocupéis, si tenéis alguna cosa a decir al respecto del web PINA, luego al final os facilitamos una serie de correos electrónicos que os podéis poner en contacto. Y ahora sí, vamos a empezar con el web PINA. PINA está a cargo en esta ocasión de mis compañeras Maika Roldán y Jessica Ruiz, que son técnicas del servicio de formación de Can Calderón. Y de momento va a empezar Maika. Bienvenida, Maika. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y gracias por compartir este webinar con nosotros. Vale, pues si os parece, continuamos. Hoy vamos a hablar de los certificados de profesionalidad. Y os enseñamos el índice. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que vamos a ver a grandes rasgos y en otras cosas vamos a profundizar un poquito más. Pues desde qué son los certificados, las posibilidades que ofrece, cómo obtenerlo, requisitos, especialidades y dónde realizarlo. Luego hablaremos un poquito de la normativa para que la tengáis, pero aquí sí que nos vamos a profundizar. Los tres primeros puntos los voy a dar yo y seguidamente continuará con la explicación mi compañera Jessica. Vale. Antes de nada, queremos hacer una breve introducción. ¿Y el por qué? Si veis el título es Pasarela hacia el empleo, hacia la ocupación, ¿no? ¿Por qué hemos puesto este título? Porque realmente lo creemos así. Creemos que es una pasarela, creemos que es un pasillo, una vía hacia el empleo. Para las personas que estáis ahora mismo en situación de desempleo, las que estáis en activo, sin duda os va a ayudar a encontrar un trabajo. Hicimos no hace mucho un webinar donde hablábamos de la importancia de la formación para ayudaros a conseguir un empleo y creemos que con un certificado de profesionalidad pues puede ser una muy buena opción. También, aquellos que estáis trabajando, ya os explicará en este caso Jessica un poquito más adelante, también hay oportunidad de hacer CEPs certificados de profesionalidad para personas que estáis ahora mismo en activo. Bueno, pues si es vuestro caso, seguro que con los conocimientos que adquiriréis podéis mejorar o prosperar en vuestro trabajo actual. ¿Qué más? Os puede servir, sin duda, para una reorientación profesional. Es decir, pues el sector en el que estoy ahora mismo no tiene demasiadas posibilidades. La ocupación en la que estoy ahora mismo no tiene demasiadas salidas o simplemente quiero dedicarme a otra cosa que me interese más. Siempre esto pasa por una formación. En el caso de un certificado de profesionalidad no os equivocaréis porque realmente puede ser una plataforma esa pasarela hacia una reorientación. No obstante, también para una reincorporación al mercado laboral, por ejemplo, pues por circunstancias las que sean, es posible que a lo mejor hayamos estado alejados del mercado laboral durante meses o un año o más tiempo. Bueno, luego queremos incorporarnos a trabajar al mercado laboral, pero pues vemos algunas carencias, vemos que los conocimientos se nos han quedado desactualizados, vemos que no tenemos la práctica laboral de hace tiempo. Bueno, pues un certificado de profesionalidad seguro os ayudará en este camino. Perdonad. Para las empresas, si hay empresas que a lo mejor nos están yendo también y compartiendo este webinar con nosotros, bueno, pues hay unos beneficios, por supuesto, unas ventajas. Primero de todo es que garantiza que las personas que se contratan tienen las competencias profesionales para ejercer esa profesión, para desarrollar esa actividad. Y por otro lado, también, bueno, esto también es un beneficio para las personas, para las empresas y para las personas, porque se puede acoger un contrato en prácticas. Después de hacer un certificado de profesionalidad, podemos acceder a un contrato en prácticas y esto puede ser beneficioso, pues, para las dos partes. Por nuestra experiencia en Can Calderón, a nivel de formación y sobre todo de certificados de profesionalidad, os podemos decir y podemos afirmar que realmente es una muy buena formación y tiene un porcentaje muy alto de inserción laboral. Vale, pues continuamos y vamos al primer punto, que qué son los certificados de profesionalidad. Vamos a empezar un poco por el principio. Vale, ¿qué son? Son títulos oficiales. Estos títulos oficiales acreditan que la persona que lo tiene, tiene las competencias profesionales, aquellos conocimientos, habilidades, actitudes, para desarrollar una actividad en concreto. Y de acuerdo con lo que se está pidiendo ahora mismo en el mercado laboral. Si estáis viendo, aquí os hemos puesto un ejemplo de la titulación que una vez acabado el certificado podréis obtener. Veis que tiene el formato absolutamente oficial, es un formato formal. De hecho, es una formación formal, eso sí, formación para el empleo. Es diferente de la formación dentro del sistema educativo, que aquí, pues, lo expediría este título, dijéramos, todo lo que va dentro del sistema educativo, el departamento educativo, el departamento educativo, en este caso es formación para el empleo, y en Cataluña, la administración laboral competente para expedir este certificado de profesionalidad sería el SOH, el CERVEI de Ocupación de Cataluña. Pero, como veis, es un certificado, es un título oficial. Vale, continuamos y quiero comentaros que para el ejercicio profesional de algunas ocupaciones es necesario tener una titulación, tener el certificado que acredita que tenemos la competencia profesional para poder hacer esa actividad. Por ejemplo, pues, bueno, hay muchísimos sectores y, por la experiencia que tenemos en Cantalderón y las ofertas que nos pueden ir entrando, ¿no? Pues, vamos a ver, para trabajar en el sector de la dependencia, para trabajar como personas cuidadoras de mayores en residencia, por ejemplo, es necesario tener una titulación específica, tener la acreditación. O, por ejemplo, para trabajar en el ámbito del deporte, necesitamos una acreditación en concreto. O, por ejemplo, ahora que estamos con una en curso, ¿no?, en Cantalderón, aplicación de biocidas, que viene a ser control de plagas. Bueno, pues, para poder ejercer esta profesión necesitamos esa titulación, ese certificado, esa acreditación, que nos dice que tenemos las competencias profesionales para hacer esa actividad. Entonces, cada vez más hay profesiones que se necesita una acreditación, un certificado, una titulación en concreto. Puede ser, como no, un certificado de profesionalidad, pero también, pues, puede ser un título de formación profesional o algunos carnets, por ejemplo, profesionales, que son los que acreditan esa cualificación profesional de la que estamos hablando. Vale. Aquí os quiero comentar un poco cómo se estructura un certificado de profesionalidad. La estructura del curso, ¿no?, de esta formación. Bien, el certificado de profesionalidad se estructura en unidades de competencia. ¿Qué son las unidades de competencia? Como veis aquí, ¿no? Una, dos, equis. Pueden haber diferentes unidades de competencia en un certificado de profesionalidad. Las unidades de competencia, básicamente, vienen a ser lo que vamos a aprender, lo que una vez que hemos aprendido en la teoría, ¿de acuerdo?, vamos luego a saber hacer en un trabajo. Esas competencias profesionales. Bueno, pues, esto nos lo va a indicar las unidades de competencia. Cada unidad de competencia se distribuye en un módulo formativo. Pueden haber diferentes módulos formativos. Uno, dos, tres, cuatro, va en función del certificado de profesionalidad. El módulo formativo, ¿qué viene a ser? Bueno, pues, el temario. Es un poco lo que vamos a ver, lo que vamos a dar dentro de SCP. Dentro de cada módulo formativo, lo que nos encontramos son las unidades formativas. Si me permitís, y para hacerlo de una manera, con un lenguaje así como más llano, pues, lo vamos a llamar asignatura, si queréis, ¿no? Dentro de cada módulo formativo vamos a tener las asignaturas que puede ser, bueno, en función del módulo formativo, una asignatura o dos o tres, las que sean, ¿de acuerdo? Todo este compendio se redondea con el módulo de prácticas en empresa. Cada certificado de profesionalidad, todos y cada uno de ellos lleva asociado un módulo de prácticas. Puede haber la posibilidad de no hacerlo, de estar exentos de hacer este módulo. Os lo explicaremos un poquito más adelante, sin entrar tampoco en mucho detalle, pero, bueno, que sepáis que si hay alguna experiencia relacionada, pues, es posible que podáis estar exentos de este módulo. Pero todo esto en sí es lo que comprende un certificado de profesionalidad. Vale, por ejemplo, aquí os hemos puesto una identificación, una ficha de un certificado de profesionalidad en concreto. Es un poco para entrar más detalle, la slide anterior que os he enseñado con esa distribución, pues, aquí os lo voy a explicar un poquito más en detalle con un ejemplo concreto de un CP, de un certificado de profesionalidad. Como veis, en el primer recuadro, hemos puesto un ejemplo y este certificado de profesionalidad se llama actividades auxiliares de almacén. Hay unos códigos, pertenece a la familia profesional, que en este caso es comercio y marketing, el área profesional en concreto y nivel de cualificación profesional. Sí que os indico, esto os lo enseñará mi compañera Jessica un poquito más adelante, cuando le toca a ella su exposición, pero sí que os avanzo. Que hay tres niveles para un certificado de profesionalidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cada uno tiene sus características y también unos requisitos de acceso diferentes. Esto luego entrará Jessica con más detalle a explicarlo. Bien, segundo recuadro, ¿qué vemos? Lo que hemos explicado al principio, en la anterior slide. Las unidades de competencia, aquello que vamos a aprender y que luego seremos capaces de hacer en un trabajo. En este caso, para este FP, pues tenemos tres unidades de competencia. En una de ellas, la primera os la leo, bueno, pues llevar a cabo operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de manera integrada en el equipo. Bien, pues esta competencia la vamos a tener una vez que la hayamos estudiado para poder desarrollar en un trabajo. Y la competencia general, lo que se refiere, pues esto, ¿no? De forma general, qué funciones vamos a saber hacer en un trabajo. Vale, continuamos con la ficha de identificación. En este caso, en el primer recuadro, veis que este FP tiene asociada una duración de 210 horas. Deciros que hay certificados de profesionalidad que pueden ir, pues esto, desde las 200 horas, incluso hay algunos de 600 horas, ¿de acuerdo? En función del tipo de certificado. En este caso, pues este nos dura 210. ¿Qué más? Módulos formativos. Acordaros que los módulos formativos es como el contenido, lo que vamos a estudiar a lo largo del FP. En este caso, tenemos tres módulos formativos, como veis en el primer recuadro, con unos códigos, con el título y las horas asociadas. Por ejemplo, el primer módulo formativo es operaciones auxiliares de enmagachamacha, ¿vale? De almacenaje. Y es una duración de 80 horas. Segundo, es que transversal, ahora os lo explico. Y un tercer módulo formativo, también transversal. Hay un cuarto módulo, que lo tengo un poquito separado, como veis, pero no deja de ser un módulo asociado a este FP, que en este caso es el módulo de prácticas. Y tiene una duración de 40 horas. Os quiero comentar, antes de seguir adelante, lo de transversal. Veis que en módulo formativo hay dos que nos pone transversal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay certificados de profesionalidad diferentes, normalmente pueden ser de la misma familia, pero a veces no tiene por qué, que ese mismo módulo formativo nos lo encontramos en diferentes certificados de profesionalidad. En el caso, por ejemplo, que vosotros hayáis hecho un certificado todo entero y tenéis todo aprobado, y vais a hacer otro certificado que también tiene ese módulo transversal, si ya lo tenéis aprobado, pues no lo tendréis que repetir. ¿De acuerdo? Lo tendréis de alguna manera convalidado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, bueno, pues que aquellos transversales nos pueden servir para otros CPs y de esta manera no tendremos que volverlo a realizar, puesto que ya lo tendríamos aprobado. Continuamos con esa ficha, veis que era para mucho. Continuamos con la ficha de identificación de UCP. Dentro del módulo formativo, aquello que vamos a ver, en este caso, pues eran tres módulos formativos más el cuarto de prácticas. Bueno, os he puesto un ejemplo del módulo formativo 1. Y aquí, acordaros que antes os he hablado de las asignaturas, por llamarlo de alguna manera. Bien, pues aquí os vais a encontrar ocho temas, ocho asignaturas dentro de este módulo formativo. Estructura y tipos de almacén, operaciones, trabajo en equipo, documentación, etc. Hasta ocho, ¿veis? Más o menos, esto es un poquito de una forma más concreta, cómo se identifica un certificado de profesionalidad, con todo lo básico que podéis encontrar. Temario, temas, asignaturas, duración, etc. Deciros que todas estas fichas de certificados de profesionalidad, de todos los que hay, los podéis encontrar de una manera muy, muy fácil en el buscador de especialidades formativas de la web del SOP. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el enlace. Como luego esto os lo podéis descargar y está el hipervínculo, con simplemente darle a lo que está subrayado, al hipervínculo, os enviará directamente a la página web. Y aquí podéis mirar cualquier ficha de cualquier CP que os pueda interesar con toda la información. Vale. Os he puesto aparte un poco el módulo de formación práctica porque hay algunas cositas que me gustaría también detallaros. Deciros, como hemos comentado, cada certificado lleva asociado su módulo de formación práctica. Se hace en entorno real, en centros de trabajo. Normalmente se hace a través de convenios, entre el centro formativo, el centro de formación y el centro de trabajo. Es importante deciros que en el centro de trabajo tendréis asignados, asignada un tutor o tutora por la empresa, que será la persona que os guíe y que os haga el seguimiento de vuestras prácticas, que os forme y que os guíe en vuestras prácticas. El módulo de formación práctica normalmente se suele hacer una vez que se han aprobado todos los demás módulos formativos y siempre se hace esto al final del CP, cuando ya estamos ahí acabando. Y la duración oscila entre las 40 horas y puede llegar hasta las 120 horas, en función de qué, del certificado de profesionalidad que sea. Es imprescindible superarlo para poder obtener el certificado. Os he comentado antes brevemente que hay una posibilidad de estar exentos de hacer este módulo de prácticas. Hay unos requisitos. Se puede solicitar si hemos acumulado una experiencia de tres meses mínimo con 300 horas trabajadas de la misma especialidad en la que estamos haciendo la formación práctica. Podemos acreditar esto, además, durante los últimos cinco años mediante una presentación de documentación, que suele ser un certificado de empresa, etcétera, podemos acreditarlo y el SOF nos lo aprueba. Ese módulo de formación práctica estaríais exento de hacerlo. Más que nada, pues para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Vale, pasamos al segundo apartado. El segundo os queremos hablar de las posibilidades de ocurrir. Repito un poco la introducción, la breve introducción que hemos hecho al principio y sobre todo es que garantiza a las personas que lo obtienen disponer de aquellas competencias profesionales necesarias en el lugar de trabajo concreto y que son las que se exigen ahora mismo en el mercado laboral. Esto es muy importante. ¿Qué más? Facilitan el aprendizaje permanente. Se trata de una formación modular, se trata de una formación flexible. Quiero decir, a lo mejor no nos va bien hacer el certificado de profesionalidad entero, de principio a fin, puesto que, bueno, pues por horario, por compatibilidad, por lo que sea, no nos va bien. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, de forma parcial, un módulo formativo. En otro momento que nos vaya bien, hacemos otro módulo formativo. Quiero decir, se puede hacer de forma parcial, se puede acumular de forma parcial. Y esto precisamente es la flexibilidad que nos da hacer un CP. Por otro lado, ¿qué más beneficios tenemos? Son válidos en todo el territorio español, ¿vale? Y además posibilitan la movilidad laboral. También en la Unión Europea, puesto que hay una pequeña especie de convenio, acreditación de similitud en la Unión Europea con los certificados de profesionalidad. Pero en cualquier caso, bueno, pues si queréis trabajar en todo el territorio español, que sepáis que es válido. ¿Qué más? Muchos beneficios. Permiten la convalidación parcial con estudios de formación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si acabáis un certificado de profesionalidad y os animáis, por ejemplo, a hacer una formación profesional, un ciclo formativo de grado medio, por ejemplo, siempre y cuando cumpláis los requisitos para poder acceder a la FP, pues que sepáis que hay muchos módulos formativos, muchas unidades de competencia que pueden ser convalidados. Pues a lo mejor podéis tener, siempre y cuando sean de la misma especialidad formativa. Pero podéis tener alguna convalidación y no tenéis que volver a hacer toda la asignatura. Bueno, pues a lo mejor de ese ciclo formativo, pues podéis tener tres o cuatro asignaturas que ya no las tengáis que hacer, puesto que ya la habéis hecho por el certificado de profesionalidad. Bueno, es un beneficio, una ventaja al fin y al cabo. También, beneficio, que la persona se puede acoger a un contrato en prácticas. ¿De acuerdo? Siempre que no haya pasado más de cinco años, desde que habéis acabado el certificado de profesionalidad, podéis acogeros a un contrato en prácticas, con su normativa específica, etcétera. Pero bueno, es una opción más y una ventaja más que tenéis. Vale. Voy acabando, estoy ya en el tercer punto. ¿Cómo se puede obtener un certificado de profesionalidad? Bien, básicamente hay dos formas. Os voy a hablar de la Acreditat, pero muy brevemente. Nosotros en Can Calderón lo que hacemos es la formación, no hacemos el proceso Acreditat. Normalmente se encargan los institutos de secundaria. Si le interesa a alguien, podría pedir información. Es un proceso por el cual se puede acreditar, de ahí Acreditat. Se puede acreditar todas las experiencias que hayáis acumulado a nivel profesional, o bien por vías no formales, pues educación no formal, de voluntariados, de algún otro tipo de formación, etcétera. Se puede acreditar, de alguna manera, tener esa acreditación, esa titulación, gracias a toda vuestra trayectoria profesional, o educación por vías no formal. Es un proceso, bueno, que requiere una serie de pasos, requiere una serie de evaluaciones, es un proceso no largo, pero sí es un proceso con muchos pasos que hay que seguir. Aquí tenéis también el enlace a la Acreditat. Si alguien os suena o creéis que os puede interesar, o, bueno, aquellas personas más curiosas que le llame la atención y quiera ver un poco cómo funciona, pues podéis entrar a través de este enlace, Acreditat, y podéis ver un poco todo el proceso que se lleva a cabo para esta acreditación. Una es de esta manera, por este proceso, y la otra es haciendo el curso, ¿de acuerdo? Haciendo el curso siempre y cuando este curso tiene que estar autorizado por la administración laboral, ¿de acuerdo? Para la obtención legal, la obtención formal de un certificado de profesionalidad. Y siempre toda esta formación de CPS se cursa en centros acreditados y en cursos que están autorizados por el SOC, por el Servicio de Ocupación de Cataluña. También deciros que para obtener el certificado es importante que sepáis. Tenemos que tener una asistencia mínima del 75%. Si bajamos de ahí, no hemos llegado a la asistencia mínima obligatoria. 75% mínimo. Tenemos que tener superados todos los unidades formativas, todos los módulos formativos de los que hemos hablado, incluido el de prácticas. Y tenemos que tener una calificación final, una vez que hemos acabado el curso, de apto o apta. ¿Qué más? Voy acabando. Esta es mi última slide que os presento y quiero comentaros un poquito el por qué. Tenemos que tener en cuenta, como veis ahí en el post-it. Bien, hay muchísima formación. Seguro que aquellos que estéis interesados en la formación veréis por internet un montón de cursos, un montón de centros, muchísima información. Cursos más largos, más cortos, de certificado, de formación profesional, de cursos transversales. Bueno, hay muchísima oferta formativa. Pero lo que quiero que tengáis claro es que si estamos hablando de un certificado de profesionalidad, independientemente de dónde sea, dónde lo hagáis, dónde sea el centro, y sea cual sea el certificado de profesionalidad que hagáis, una ciberícosa que queréis. Mirad, veis aquí estas bolas. Nos vamos arriba. Requisitos de las entidades. Seguimos las agujas del reloj. Requisitos de las entidades. Los centros de formación. Tienen que estar autorizados por el SOC para poder dar, para poder ofrecer esos certificados. Tienen que cumplir además unos requisitos, unos requisitos de aula, etcétera. Es importante. Requisitos del personal docente. Bueno, pues lo mismo. Son requisitos que marca el SOC. Y el docente o la docente, en este caso, para dar una asignatura en concreto, tiene que tener un área de experiencia demostrada, unos conocimientos demostrados para poder dar las clases. Requisitos de los alumnos. Siguiendo un poquito las agujas. Vale, pues los requisitos de los alumnos puede ser, ¿no? Pues que a lo mejor sea una formación que esté dirigida exclusivamente para personas en situación de paro. Bueno, pues el requisito, por ejemplo, que os pediremos, será que estéis apuntados en vuestra oficina de trabajo, que estéis dados de alta como demandantes de empleo. ¿De acuerdo? También, pues hay unos requisitos. También los requisitos de cuando entramos, accedemos a un nivel 1, a un nivel 2 o a un nivel 3, pues también tenemos que cumplir una serie de requisitos. Por último, contenido formativo y evaluación de los aprendizajes. Independientemente del centro, independientemente del CPE que cojamos, todos tienen los mismos contenidos formativos, la misma forma de evaluar el aprendizaje, las mismas horas de certificado de profesionalidad, quiero decir, los mismos contenidos y por eso, de ahí por eso que también se puede hacer modular, precisamente porque todo sigue una pauta muy, muy marcada que además, pues bueno, nos viene ya marcado por el shock, tanto las horas como la duración, las horas de las prácticas, etc. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de un certificado de profesionalidad, tenéis que tener en cuenta toda esta serie de puntos y no confundiros con a lo mejor otro tipo de formación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí mi exposición. Os dejo con mi compañera Jessica que sigue con la explicación. Gracias. Muchas gracias, Marika. Bueno, ha sido una exposición súper clara y nos ha introducido mucho a todo el mundo de los certificados de profesionalidad. Bueno, yo quería continuar un poco hablando de los requisitos de acceso, sobre todo los requisitos de acceso de lo que nos piden a las personas que queremos participar en un certificado de profesionalidad. Os quería explicar primero que estos requisitos que marcan los certificados de profesionalidad dependen un poco del nivel de cualificación del certificado y hay un real decreto que regula esto y considera que existen tres niveles de cualificación en función de diferentes aspectos. Pues ellos consideran que si, por ejemplo, con el certificado de profesionalidad tú vas a realizar una serie de tareas que son simples, que se corresponden con procesos, por ejemplo, que sean normalizados y más automáticos, que a lo mejor tú tengas que poner en práctica conocimientos que tengas teóricos o capacidades prácticas pero más limitadas y que no tenga demasiada complicación, ellos consideran que este certificado de profesionalidad es un certificado de profesionalidad de nivel 1. Si, por ejemplo, las actividades que tú tienes que realizar una vez finalices este certificado en tu puesto de trabajo se corresponden con actividades que están un poquito más determinadas y sí que requieren que tú tengas ciertos conocimientos técnicos y científicos, lo colocan en un certificado de profesionalidad de nivel 2. Y, de la misma manera, si ya lo que tienes que tener y realizar son actividades profesionales que requieran un dominio de diferentes técnicas, que requieran que tú seas autónomo, que ejecutes las cosas de manera autónoma, que coordines y que te responsabilices también del trabajo tuyo y de otros compañeros, pues ya aquí hablamos de un nivel 3 de certificados de profesionalidad. Os cuento un poco esta distribución para que entendáis los requisitos que nos marcan los certificados para acceder a los certificados que se consideran de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. En la siguiente diapositiva os marco un poco los requisitos que marcan la normativa para poder acceder a estos certificados. Los de nivel 1, como hemos visto que al final el trabajo que tú vas a desempeñar es más monótono, a lo mejor es más simple, no nos están pidiendo ningún tipo de formación de base, es decir, yo no tengo que acreditar ninguna formación previa para poder hacer ese certificado. Yo puedo directamente presentarme y acreditar ciertas cosas pero no tengo por qué acreditar ninguna formación previa. Es este que tenemos aquí de nivel 1. Si, por ejemplo, yo me presento un certificado de profesionalidad de nivel 2, aquí ya sí que me están pidiendo una formación previa. ¿Para qué? Para que yo pueda acreditar que tengo esos conocimientos que me hacen falta previos para poder seguir con esa formación, para poder llevarla a cabo, aprobarla y luego poder trabajar pues ya realizando estas tareas un poquito más determinadas que comentábamos antes. ¿Qué requisitos me piden para yo poder entrar a un certificado de nivel 2? Me piden que tenga la ESO o un equivalente, que tenga otro certificado de nivel 2 o que tenga un certificado de nivel 1 pero que sea de la misma familia profesional y área profesional. Esto ahora, luego os lo explicaré, esto de las familias y áreas. La idea es que si yo hago un certificado de nivel 1 de administración puedo pasar a uno de nivel 2 de administración si me coincide en el área y la familia porque se supone que ya me he preparado para poder seguir con esa formación. Me piden también que si cumplo el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o he superado las pruebas de acceso también puedo acceder a un certificado de nivel 2 o si yo he superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años o bien aquí se indica que yo tenga superadas las pruebas de competencias clave de nivel 2. Ahora os explicaré qué es esto de las pruebas de competencias clave. Por otro lado, en el nivel 3 pasa un poco exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que me están pidiendo de requisitos es un nivel un poquito más alto. Es decir, en lugar de la ESO me piden que yo tenga un bachillerato, me piden que tenga otro certificado de nivel 3 o de nivel 2 de la misma familia y área profesional o lo mismo que yo tenga el requisito académico de haber superado las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad o estas pruebas de competencias clave de nivel 3. Un poco estos requisitos son los que marca la normativa y aquí tampoco tenemos mucho margen de maniobra. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy un alumno que me interesa hacer muchísimo un certificado de nivel 2 pero yo no tengo la ESO ni tengo ninguna titulación que lo acredite? O bien, la tengo pero yo la he cursado en otro país diferente al nuestro y no puedo homologarla o estoy en un proceso de homologación que tarda un año que a veces son procesos súper largos. En este caso lo que el SOC nos permite es poder hacer estas pruebas de competencias clave que mostramos aquí la de nivel 2 y la de nivel 3. Estas pruebas de competencias clave son unos exámenes que se organizan antes de realizar la selección a los cursos los organizan las entidades que organizan los certificados de profesionalidad y la idea de estas pruebas son pruebas en competencias clave es decir, matemáticas, castellano o catalán. A veces también se incluye la materia de inglés si el certificado al que tú vas a acceder es un certificado que también incluye un módulo de inglés. ¿Qué quiere decir? Yo me presento a este examen de pruebas de competencias clave y lo apruebo. Con este examen aprobado yo ya tengo acceso a un certificado de nivel 2 porque como os comentaba aquí en las acreditaciones que yo tengo que tener con una prueba de competencias clave aprobada yo puedo acceder a un certificado de nivel 2. No solo puedo acceder a este certificado en la entidad donde yo he hecho esa prueba sino puedo acceder al certificado de nivel 2 en esa entidad o en cualquier otra entidad. Esa es como una especie de llave que me da acceso a los certificados de nivel 2. En el caso de los certificados de nivel 3 nos pasa un poco lo mismo. Es una prueba a la que tú te puedes presentar para hacer un examen de catalán, castellano y matemáticas. Sí que es verdad que un nivel un poquito más alto porque tú tienes que acreditar que dispones de los conocimientos a nivel de bachillerato para poder seguir las formaciones que están relacionadas con los certificados de nivel 3. En este caso si tú haces una prueba de competencias clave de nivel 3 la apruebas te da acceso a los certificados de nivel 3 y también a los certificados de nivel 2 porque se supone que si tienes las competencias para poder seguir una formación en un certificado de nivel 3 también las tienes para seguirlas en un certificado de nivel 2. Estas pruebas se llevan a cabo en las entidades que están autorizadas por el SOC durante los procesos de selección. Normalmente antes de empezar ese proceso de selección se da la opción a que las personas puedan hacer ese examen por decirlo de alguna manera. En Can Calderón también organizamos formaciones previas para ayudar a que las personas se preparen para estas pruebas porque siempre nos hemos dado cuenta que dar un pequeño soporte para poder preparar esa formación pues da mejores resultados y evita también que haya momentos más de estrés de presentarte a un examen cuando hace a lo mejor mucho tiempo que no se estudia. De esta manera también se organizan estas formaciones previas de preparación para estas pruebas. Perfecto. Vale. Otro requisito de acceso que nos piden para poder acceder a los certificados aparte de estos que vienen marcados por los niveles de cualificación un requisito imprescindible que esté inscrita al SOC como demandante de ocupación no ocupados lo llamamos dono que os sonará de algunas veces que os pedimos la documentación porque es importante este trámite en principio todos los certificados de profesionalidad como comentaba mi compañera Maika pues los gestionamos a través del SOC entonces ellos tienen una plataforma donde vamos registrando asistencias las notas que vais teniendo de esta manera ellos pueden hacer un seguimiento de la acción formativa esto nos permite también que si por ejemplo esto que comentaba Maika de los módulos transversales tenéis aprobado un módulo en un certificado de profesionalidad y os apuntáis a otro en el momento en el que en la entidad os registran para apuntaros a este otro certificado de profesionalidad ya sale automáticamente que estáis exentos de aquel que tengáis aprobado en cualquier otra entidad de cualquier otra formación que se corresponda con el mismo módulo formativo permite también hacerlo de manera modular en este sentido porque se hace con la misma plataforma de esta manera pues como os comento el SOC puede hacer el seguimiento de la acción formativa y también es importante para hacer luego la solicitud y expedición del certificado de profesionalidad que os comentaremos más adelante para pedir el título final normalmente las subvenciones que recibimos para poder hacer certificados de profesionalidad nos marcan un requisito que prioritariamente va dirigido a personas que sean trabajadoras y que se encuentren en situación de desempleo un porcentaje muy alto de las personas que podemos acoger dentro de esos certificados tienen que estar en situación de desempleo dependerá un poco de donde nos venga la subvención pero sí que es verdad que hay unas plazas que están reservadas para personas que están en activo en todas las convocatorias que van saliendo de formación para personas paradas y que organiza el servicio de ocupación de Cataluña nos permiten un porcentaje pequeñito de personas que estén en situación activa es decir que estén trabajando en este caso las personas pues también se tienen que inscribir al SOC como os comentaba antes pero pues con la condición de mejora de empleo por si sale alguna otra oferta que les pueda interesar más aquí en estos casos nos encontramos que muchas personas se apuntan pues porque a lo mejor están trabajando muy poquitas horas o en horario de fin de semana y tienen el resto de la semana libre para poder llevar a cabo una formación o porque lo que comentaba Maika queremos hacer un cambio de reorientar nuestro trabajo y estamos trabajando en un sector que no nos interesa queremos cambiar a otro y queremos combinar las dos cosas existe esta opción también vale quería hablaros ahora un poco de las especialidades formativas de dónde buscar la información de los certificados de profesionalidad qué certificados hay a cuáles yo me puedo apuntar y un poco también una explicación de cómo nos organizamos con lo que os comentábamos antes de familias profesionales áreas profesionales simplemente un pequeño apunte para que sepáis cómo va la estructura y nos ayude un poco a buscar más esa información la especialidad formativa nos referimos a los cursos a lo que es el certificado de profesionalidad cuántos certificados de profesionalidad tenemos aquí os he puesto una definición para que veáis un poco pues que es una agrupación de contenidos de las competencias profesionales que tú pones en juego en un puesto de trabajo y garantizan que si tú cursas esta formación pues tienes esos conocimientos las habilidades y las aptitudes para poder llevar luego a cabo un determinado trabajo los contenidos de los certificados no están puestos de manera aleatoria hay un estudio detrás y una normativa que los rige para que la persona que lo cursa pues se sepa que tiene esas competencias que el mercado de trabajo está pidiendo para ese puesto de trabajo ¿vale? cada especialidad formativa cada curso digamos que va asociado a un área profesional y a una familia profesional y tiene asignado un nivel de cualificación que es lo que os comentaba antes el nivel 1, 2 o 3 tenemos dos tipos de especialidades formativas especialidades formativas de oferta de formación formal que son las que van dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad que aquí actualmente tenemos 583 especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidad estos son todos los que existen y luego hay especialidades de oferta de formación no formal es decir son especialidades formativas también pero que no están vinculadas a obtener un certificado sino que van dirigidas pues a que tú puedas obtener un diploma acreditativo o un certificado de que lo has aprovechado de asistencia etcétera valemos de diferenciar pues especialidades que nos llevan a certificados y especialidades que no nos llevan a certificados como os comentaba las especialidades formativas se agrupan en familias profesionales ¿por qué se agrupan así? pues atendiendo sobre todo a criterios de afinidad de la competencia profesional es decir que sean pues que vayan más o menos del mismo tema aquí por ejemplo os hemos puesto las 26 familias profesionales diferentes que hay pues como veis se puede buscar por administración por artes gráficas comercio química sanidad están agrupadas en familias profesionales los certificados de profesionalidad las especialidades formativas que se corresponden a cada familia profesional me ha parecido importante poneros las 26 familias profesionales diferentes que hay porque a la hora de hacer búsquedas nos facilita un poco ver qué certificado estamos buscando y a qué familia nos interesa para poder tener más clara esa información por otro lado las familias profesionales también se organizan en áreas profesionales y aquí se hace en función de los siguientes criterios pues que sean actividades productivas que sean afines un desarrollo profesional que sea homogéneo y que los conocimientos y habilidades que se llevan a cabo sean similares esta parte es un pelín más teórica pero sí que os la quería comentar pues para que sepáis un poco sobre todo este cuadro que os he puesto aquí abajo tenemos familias profesionales que son estas 26 que yo os comentaba dentro de las familias profesionales hay áreas profesionales que se agrupan en función de estos criterios que hemos dicho aquí y dentro de las áreas profesionales ya tenemos las especialidades formativas que son todos los cursos a los que yo voy a poder acceder vale lo que nos interesa una parte más práctica ¿cómo puedo hacer yo la búsqueda de las especialidades formativas por internet? ¿cómo puedo yo buscar los certificados de profesionalidad que hay para ver cuál realmente me interesa? os he puesto dos maneras de buscarlo uno es a través del Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales vale os he puesto aquí el link y una pequeña pantallita de lo que nos sale sí que quería mostraros bueno la página web para que veáis que bueno que podéis entrar a través de unidades de competencia módulos formativos o cualificaciones profesionales si entramos en cualificaciones profesionales nos aparece lo que os comentaba familia profesional área profesional y cualificación pues yo por ejemplo digo que la familia profesional que me interesa es administración y gestión el área profesional me aparece en estas pues la que me interesa a mí es gestión de la información y comunicación y en cualificación profesional que son las especialidades formativas pues me interesa actividades administrativas de recepción y relación con el cliente le doy a buscar me aparece el certificado me aparece un certificado con el nivel que me está diciendo que al que se corresponde que es un nivel 2 si yo entro aquí los módulos formativos que se compone que es lo que me me compone la sonidad de competencia etcétera yo puedo acceder a una más información si voy clicando a los diferentes módulos pues me sale información de ese módulo en concreto cuáles son lo que yo voy a aprender las capacidades formativas cómo se me va a evaluar es una información muy extensa de cada uno de los módulos que me puede dar un poquito de información a mí pues de si realmente me interesa cursar este curso o no ¿qué más maneras tenemos de buscar la información de certificados de profesionalidad? os he puesto también la que creemos que es más importante que está todo más claro es el buscador de especialidades formativas del SOC os he puesto también el link y también os la muestro por aquí vale este es el buscador de especialidades si le dais al link os lleva esta página y aquí pues bueno vemos que tenemos también las familias profesionales por eso os comentaba que es importante saber que se estructura de esta manera si podemos poner aquí ya si queremos que nos muestren las que se trata de certificado de profesionalidad solamente o las que no lo voy a dejar abierto para mostraros la diferencia entre las dos si le damos administración y gestión para hacer un poco el mismo juego que hemos hecho antes y le damos a buscar nos sale una relación de 22 especialidades que pertenecen a la familia de administración y gestión en este caso aquí en esta columna ya nos muestra la que se corresponde con un certificado y la que no la que no nos pone claramente que no y la que sí ya nos marca el real decreto que rige ese certificado de profesionalidad si vamos a la de actividades administrativas que es la que hemos visto antes vemos que son 800 horas que son dos es un nivel 2 y podemos acceder al programa o a la ficha si accedemos a la ficha es una especie de resumen de lo que son los módulos que entran las unidades de competencia el real decreto también la competencia general es un resumen del programa de la acción sí que me interesa mostraros de aquí que hay una hay una parte que habla de las ocupaciones y puestos de trabajo relacionados es decir si yo hago este certificado de profesionalidad a qué puestos voy a poder acceder qué puestos son los que están demandando estas competencias que yo voy a aprender en este certificado de profesionalidad aquí nos habla pues que voy a puedo acceder a puestos de recepcionistas telefonistas operadores de central telefónica bueno una relación de puestos de trabajo que se han relacionado con estas competencias es decir que me van a poder a los que yo voy a poder acceder haciendo esta formación porque estaría preparada para poder llevar a cabo estas tareas que se corresponden aquí si bajo un poquito más tenemos los módulos que comentaba Maika os lo muestro para que quede también más claro lo del módulo formativo unidad formativa como veis el módulo formativo de 160 horas aquí en este caso se divide en 3 unidades formativas con las horas que corresponden módulo de prácticas y bueno si hay alguien que tenga ya un poquito más de curiosidad más abajo pues te muestran los requisitos que ha de cumplir el personal docente los requisitos del espacio etcétera para que veáis que aquí tenéis un poquito toda la información de los certificados que podáis ir buscando vale una vez sabemos qué certificado nos interesa hacer yo he buscado uno que me interesa mucho este de actividades administrativas lo quiero cursar ¿cómo hago la inscripción? bueno en principio lo que recomendamos es que si ya sabemos el centro donde lo queremos cursar imaginaos que nos interesa mucho cursarlo en Can Calderón porque somos de Vila de Can si es el centro que nos queda más cerca el horario nos va bien etcétera lo que hacemos es ponernos en contacto directamente con la entidad que gestiona esta formación pues a través página web teléfono correo electrónico en nuestro caso las inscripciones siempre las hacemos a través del espacio QPAD es decir nos dirigimos telefónicamente ahora que tenemos que tener esta cita previa al espacio QPAD para poder hacer esta inscripción a los certificados que nos interesen otra opción si yo por ejemplo pues bueno me interesa hacer un certificado pero a lo mejor el que se está haciendo en Can Calderón ya ha empezado y yo me quiero apuntar uno a uno el año que viene o no se está haciendo ese en Can Calderón yo lo que puedo hacer es una búsqueda a través de un buscador de cursos que hay en la página web del SOP que me da información de bueno de que otros cursos hay o donde los puedo realizar si vamos al buscador de cursos es esta pantalla de aquí y aquí yo puedo hacer exactamente lo mismo es decir bueno tengo diferentes maneras de buscar si por ejemplo pongo familia profesional administración y gestión y le doy a buscar me aparece una relación de cursos que están dentro de la familia profesional de administración y gestión donde lo hacen en que municipio y las fechas en las que las están haciendo también aquí en esta columna de aquí yo puedo filtrar también si pertenece a un certificado o no en este caso imaginaos que solo quiero que me muestre los que pertenecen a un certificado bueno pues están el de actividades administrativas en relación con el cliente actividades de gestión administrativa etcétera imaginaos que me interesa este que hacen en Barcelona que empezó en diciembre ya lo tenemos empezado pero imaginaos que a mí solo me falta un módulo que es el módulo que bueno que lo van a hacer como más al final yo tengo la opción de abrir esta información y de irme a centro y ponerme en contacto con el centro preguntar oye el módulo este que me falta a mí cuando lo vais a hacer para ver si tengo opción de inscribirme o no pero lo que os quería enseñar en esta parte aparte de que tenemos toda la información del módulo las fechas número de horas dirección del curso tenemos el temario el centro es que tenemos la opción de preinscribirnos es decir bueno yo puedo poner aquí mis datos nombre y apellidos número de teléfono etcétera y enviarlo de esta manera se le envía a esa entidad pues que yo estoy interesado en hacer esa formación así que es verdad que muchas veces cuando el CP ya está empezado y lo que nos interesa es ver si hay algún módulo que podamos cursar de los que nos faltan a nosotras pues igual es más rápido llamar al centro pero aquí tenemos la información que nos interesa tenemos además datos de interés y la información de los certificados de profesionalidad vale que sepamos que a través de este búsqueda del soft pues podemos hacer la búsqueda de la misma manera y nos saldrán pues esos centros y localidades donde se pueden hacer aquí os he puesto un ejemplo con la información que bueno que acabamos de ver vale ¿dónde realizar los certificados? imaginaos que bueno que lo que nos interesa es hacer un certificado y queremos saber pues qué relación de centros están autorizados y están homologados para poder realizar esos certificados como decía Maika los centros y las entidades que realizan certificados de profesionalidad pasan por un trabajo previo de autorización de que se valide esa homologación es decir que el SOC vaya al centro vea que se cumplen los requisitos que los docentes tienen la formación que requiere que las aulas tienen la amplitud que hace falta que se disponen de los materiales que algunos cursos requieren unos materiales específicos para realizar prácticas etcétera si yo me interesa saber pues hacer una búsqueda de centros que están homologados también tengo esta opción os he puesto aquí la página web que nos lleva pues a un buscador de centros también os la quiero mostrar en un momento es esta de aquí buscador de entidades y centros de formación del SOC pues como veis se puede buscar si sabemos el nombre de la entidad o el FID o el número de censo o el nombre del centro podemos buscar por comarca por municipio código postal o familia profesional es lo que os decía me interesa hacer en las actividades administrativas pues puedo poner la familia profesional y me saldrá una vez le doy a gustar una relación de centros que hay que realizar esa especialidad Solicitud de expedición del certificado de profesionalidad aquí os queríamos hacer un pequeño apunte para que sepáis que una vez nosotros finalizamos este certificado de profesionalidad lo hacemos tenemos una valoración positiva somos aptos hemos superado los módulos teóricos y el módulo de prácticas también normalmente en el centro en el que hagáis la formación os darán un certificado conforme habéis hecho esta formación pero al tratarse de una titulación oficial tenemos la opción de solicitar ese título oficial en este caso siempre os van a acompañar desde el centro en el que hayáis hecho la formación os van a acompañar en este trámite pero si que os lo comentamos bueno pues hay alguna persona que en su momento nos lo pidió y tiene la formación aprobada que se puede se puede pedir y es un trámite bastante sencillo os hemos puesto aquí el link a través del cual tenéis que rellenar la solicitud lo que hacéis es introducir pues vuestros datos personales nombre, apellidos etcétera qué certificado habéis hecho si habéis hecho prácticas o habéis solicitado esta exención del módulo de prácticas etcétera paro y no está cobrando prestación o tiene algún certificado de discapacidad es decir existen estas situaciones en las que se puede solicitar la extensión del módulo de la tasa en este caso si alguno también pues se encuentra en situación en un trabajo temporal justo cuando acaba un certificado pues bueno se sabe que en dos meses se le va a finalizar ese contrato pues se puede solicitar este título pues una vez se encuentra en situación de desempleo para que no tenga que pagar que abonar esta tasa normativa relacionada es lo que os comentábamos en este apartado lo que hemos puesto es una relación de los reales decretos de las órdenes de las leyes que están asociadas a todo el tema de los certificados de profesionalidad que no son pocas realmente todo está muy regulado y hay pues una normativa para cada uno de los aspectos que hemos ido comentando los hemos puesto aquí por si hay alguien que esté interesado en profundizar en la materia que pueda saber qué real decreto marca y controla cada uno de los aspectos para poderle echar un vistazo pues desde la orden que regula los certificados de profesionalidad pues tenemos también todo el tema de los contratos de prácticas que comentaba que comentaba Maica el tema de la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad el tema de las tasas también está regulado y el tema de los contratos como os comentaba vale por último os queríamos decir que dentro de en Can Calderón es un centro que lleva gestionando todo el tema de certificados de profesionalidad desde hace muchos años y está homologado para todas estas especialidades es decir el SOC ha autorizado que podemos podríamos llegar a realizar todas estas especialidades formativas pues porque disponemos de los materiales de los espacios etcétera os hemos marcado en azul las que actualmente se están llevando a cabo vale son las que actualmente pues en este 2020 estamos realizando vale para que también también lo sepáis y por mi parte pues ya está espero que haya quedado claro ahora sí que pasamos al turno de preguntas y respuestas por si hay alguna duda que algo que no haya quedado del todo claro pues la verdad que hay pocas preguntas eso es que la habéis explicado muy bien compañera la verdad que es súper completo como siempre muy bien lo he explicado y paso a paso así que me pregunta una chica que me dice que está actualmente estudiando haciendo un máster online en dirección de recursos humanos porque quiere reorientar su carrera profesional ella es psicóloga sanitaria y entonces está haciendo este máster ¿le convendría también hacer un certificado de profesionalidad? pues muchas gracias es es revisar los contenidos del certificado están tan 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 pautados es revisar los contenidos que ya tienen ese máster y ver los contenidos que se marcan en el certificado en ese caso en concreto que ya comenta no le puedo decir porque no conozco esa especialidad del todo bien pero sí que en nuestro caso por ejemplo estamos haciendo un certificado de eficiencia energética en edificios y tenemos un docente del certificado que está participando este año que también hace el máster de eficiencia energética él comenta que la parte del certificado en la comparación de este certificado en concreto pero él comenta que sí que es verdad que la parte del certificado es como que es mucho más práctica o sea que lo que se toca en el certificado suele ser siempre mucho más enfocado al trabajo de después la experiencia a lo que es exacto es la comparación que él nos muestra en el caso de eficiencia que también está haciendo un máster y o sea siendo docente del máster y del certificado no sé si en el caso de su especialidad ocurriría lo mismo pero habría que ver si no en todo caso los contenidos específicos de su máster que lo compare con el contenido específico del certificado pues ya que se ponga en contacto en la página web que habéis indicado y entonces que pueda comparar hacer la comparativa claro exacto yo simplemente quiero decir una cosa y es que es verdad que un CPS puede hacer independientemente del nivel de estudio que tengamos quiero decir incluso con una carrera universitaria o con un máster como es su caso realmente ya hablaba de reorientarse entonces bueno ella está como muy específica haciendo un máster de recursos humanos es algo muy muy especializado si realmente quiere reorientarse con algo que no tiene nada que ver pues entonces tendría que mirar que otra opción es la que más le puede interesar pero que es independiente es como bueno pues muchas personas con estudios universitarios y de repente se han puesto a hacer una formación profesional porque les da los conocimientos o la práctica mucho más específica quiero decir que todo un poquito en función también de lo que ella quiera hacia donde se quiera dirigir claro al hilo de esto que comentáis me imagino que no sé si se puede hacer ella estar haciendo el máster y apuntarse a un CP pues tú lo tienes que valorar con en principio las incompatibilidades de los dos cursos nos la suelen poner más cuando son dos certificados de profesionalidad a la vez por lo que os comentaba de que la aplicación es la misma entonces el sistema pues no no acaba de ver que una misma persona esté haciendo dos certificados siempre en estos casos como es el SOC el que nos hace nos da la valoración de si sí o si no normalmente con másters y demás no ponen tanto problema de todas maneras siempre se hace la consulta al SOC de si se pueden combinar ambas formaciones pero en estos casos no suele haber problema vale mira leí lo que comentas me preguntan también si se pueden apuntar a dos certificados de profesionalidad a la vez entiendo por lo que dices que no ¿verdad? claro esto siempre siempre hay que pasar esta validación digamos que siempre nos llega desde el SOC ellos consideran que una persona que está haciendo una formación de certificado de profesionalidad pues es porque quiere no es tanto por formarse de manera aleatoria en varias cosas sino es porque tiene un camino más definido para que haya una posterior salida profesional claro siempre es pasar por ellos ellos en principio nos da un error si lo hiciéramos pero si ellos autorizarán nos podrían podría ser que sí pero suele ser cuando son dos certificados a la vez suele ser más complicado algo que nos recomiendan es poner el alumno y empezar el otro si me permitís ay perdón si me permitís también decir que se pueden hacer como dice Jessica en función si nos autorizan o no pero bueno también tener en cuenta el tiempo para poder compatibilizarlo si son pues dos formaciones y las dos son de 9 a 2 pues difícilmente podremos hacer los dos a la vez también hay que tener en cuenta pues eso si se pueden compaginar vale me preguntan también que si estoy de baja si puedo hacer un certificado de profesionalidad por aprovechar ese tiempo de esa baja pues de baja no se permite por el motivo de que bueno uno de los requisitos que os comentaba yo es que teníais que estar inscritos en la oficina en el SOC como demandantes de empleo entonces lo que requiere es que tú estés con capacidad era para poder trabajar ellos para el SOC bueno el certificado de profesionalidad es una formación profesionalizadora que está muy enfocada a que puedas exacto a que acabes trabajando entonces si estás de baja médica directamente no podemos darte de alta en el curso por este motivo porque teóricamente no estarías aunque entendemos muchas veces que dispones del tiempo como para poder hacer esa formación y que a veces es como pues igual consigo el alta ya cuando vaya a trabajar en el SOC no nos permiten hacer este ponerte en la aplicación esta que registra todo y por último ¿a qué edad se puede apuntar la gente? ¿a qué, perdón? ¿a qué edad? ¿a qué edad? ¿a qué edad? pues se puede apuntar sí, cualquier persona mira que esté en edad laboral pues desde los 16 años ahora mismo hasta la edad de jubilación se puede apuntar sin ningún problema y siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso dependiendo del nivel pero desde los 16 pues se pueden apuntar vale mira una pregunta que me llega de última hora me preguntan si que las personas que no tienen homologados los estudios y cómo lo pueden hacer porque no lo había quedado muy claro cuando ellos se quieran presentar a una especialidad a un curso que vean en alguna entidad que les interese normalmente siempre dan la opción de hacer unas pruebas de competencias clave entonces ellos tendrán que hacer este examen previo si es un examen pues eso en catalán, castellano suele ser catalán, castellano y matemáticas si aprobamos estos tres exámenes hemos de aprobar los tres exámenes le darán un certificado desde el centro que diga que tiene que es apta en las pruebas de competencias clave de nivel 2 y esto le da acceso a los certificados de nivel 2 de la entidad donde lo haga y del resto de entidades lo mismo con el nivel 3 si aprobamos ese examen pues nos daría acceso a los certificados de nivel 3 de cualquier entidad y también a los de nivel 2 digamos que lo que sería prepararse ese examen para poder aprobarlo y tener acceso a los certificados y me preguntan también para encontrar ejemplos de pruebas de nivel competencias clave ¿hay algún sitio donde se puede encontrar ejemplos? las pruebas en principio claro las tienen los centros y no son de carácter público porque claro se corresponden con el nivel más o menos las de nivel 2 un nivel de la ESO y las de nivel 3 un nivel de bachillerato para poder un poco comparar un poco de todas maneras siempre si os dirigís a la entidad donde lo queráis hacer os pueden facilitar pues material didáctico o algún área o algún área ¿no? sí, sí para orientar un poquito sí vale por eso se organizan esas clases preparatorias precisamente para introducir un poco a los alumnos y alumnas para ver por dónde va qué es lo que tiene que estudiar y qué es un poco por dónde va el examen sí, exacto en Can Calderón hacemos esa formación previa que bueno se ha demostrado que funciona mucho mejor porque primero quita un poco el miedo a enfrentarte a un examen si hace muchísimo tiempo que no estudiamos y por otro lado también te prepara y vas un poco practicando suelen ser castellano y catalán suelen ser redacciones suelen ser comentarios de texto un poco así vale pues hasta aquí chicas de momento todavía no tengo más preguntas y pasamos a la siguiente de momento como os decía al inicio que no tenemos todavía planificados los webinars a partir de septiembre la idea es poder hacer alguno pero bueno os iremos informando a través de las redes sociales y todos los canales de difusión que tenemos seguimos teniendo una serie de herramientas vale para estar al día recordar que cada semana está el newsletter donde se informa de las novedades del servicio de formación y ocupación tenemos por otro lado las guías tanto de medidas de ocupación como la guía de la oferta formativa a la ciudadanía en cada link de toda la oferta formativa he explicado todos los contenidos las horas que incluyen cada formación vale entonces si queréis escribiros o necesitáis alguna información más os podéis dirigir pues a según perdón vale si si hacemos la atención presencial siempre con cita previa si necesitáis información y orientación laboral os dirigís a este teléfono a este correo y si necesitáis información sobre atención a las empresas tenéis este teléfono y este correo electrónico vale recordar que hay que cuidarte es cuidarnos están surgiendo muchos brotes así que os animo a que nos cuidemos y tengamos muchísima prevención y poder disfrutar pues pues el verano de todo cualquier información que necesitéis alguna información genérica tenéis aquí el horario el teléfono genérico y los correos electrónicos para dirigiros a Can Calderón y ahora sí muchísimas gracias esperemos que os haya gustado que sea vuestro interés y que sea un recurso que le podáis hacer mucho uso o al menos si no es ahora pues saber que tenéis la posibilidad de poder utilizar un certificado profesional para encaminar mi futuro laboral a otro nivel pues ahora sí muchísimas gracias compañeras muchas gracias que os haya gustado que os haya gustado y ahora sí que os haya gustado que os haya gustado la visita que os haya gustado que os haya gustado por la visita y ahora sí también